vamos a aprender a hacer esta deliciosa receta que es helado de fresa cubierto de chocolate así que si quieres hacer este tipo de helados para vender no te la puedes perder y recuerda que aquí en este canal tenemos muchísimas más recetas de helado lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate en baño de maría que quiere decir que vamos a colocar en una olla un poquito de agua y después encima otra olla y vamos a esperar a que se derrita con el vapor también lo pueden hacer en el microondas el segundo paso es que vamos a cubrir nuestros envases de plástico unos vasos de plástico el tamaño va a depender del tamaño del helado que ustedes quieran hacer después que tengamos el chocolate dentro del vaso vamos a darle vuelta de esta manera hasta que quede bien cubierto por completo y nos va a quedar así de esta manera y vamos a esperar a que seque el chocolate ahora vamos a hacer la mezcla en una licuadora vamos a añadir los 600 mililitros de crema de leche la cual debe estar muy fría minutos antes una hora antes de hacer esta mezcla de helado debes colocar la crema de leche en la nevera y asegurarte que esté muy fría vamos ahora entonces añadirle la leche condensada una lata de leche condensada en la descripción del vídeo le estaré dejando las cantidades exactas utilizadas para esta receta así como el link para que ustedes mismos hagan la leche condensada ahora llegó el momento de añadir las fresas vamos a añadir una taza de fresas si quieren también pueden añadir como lo estoy haciendo yo la pulpa que también sería una taza de pulpa de fresas después vamos entonces añadir la segunda capa de chocolate a nuestros envases a nuestros vasos de plástico ya que el helado debe llevar dos capas para que quede bien cubierto nuestro helado y sea fácil en el momento de desmoldarlo después que ya esté el chocolate frío en los envases a que ya se haya secado vamos a proceder a añadir nuestra mezcla y debemos dejar un dedo de diferencia para después cubrirlo con chocolate no olvidemos colocarle las paléticas de helado a nuestros envases debemos llevarlo a la nevera por aproximadamente mínimo cinco horas ya cuando esté listo vamos a terminar de hacer nuestro helado cubriéndolo por la parte de arriba con chocolate para taparlo por completo y después lo volvemos a llevar a la nevera hasta que esté la parte de arriba ya seca del chocolate y así poder degustar estos deliciosos helados si has llegado a esta parte del vídeo es porque te está gustando tanto la receta como a mí así que házmelo saber en los comentarios dime de dónde me estás viendo y no olvides que en aprendiz cocina junto a maría tenemos muchísimas recetas de helado aquí ya está listo nuestro helado así que vamos a desmoldarlo miren lo fácil que es desmoldar el helado y miren lo hermoso que queda así que vamos a probar cómo queda por dentro nuestro delicioso helado miren cómo ha quedado este helado por dentro está súper delicioso lo pueden hacer de los sabores que ustedes más les guste chao chao hasta una próxima receta